El club sureño cuenta con una agenda llena para los últimos días de 2018, pues a los entrenamientos de pretemporada se le suman tres partidos de preparación con miras al torneo Clasura 2019. El primero de ellos será este sábado 15 de diciembre a las 10 de la mañana ante el equipo del Águila de Pejiballe. Para el sábado 22, el Santos de Guapiles será el rival en una sede que todavía está por definirse. El último duelo del año será el domingo 30 de diciembre en el estadio José Joaquín Collella Ponseca ante Guadalupe Fútbol Club. De esta manera, los guerreros del sur tendrán alta competencia en lo que queda de 2018, lo cual el cuerpo técnico sabe que será de gran ayuda para llegar en buenas condiciones al torneo venidero.